En situaciones complejas, siempre se busca la visión de un experto. Shirley Radio presenta Así lo veo yo. Bueno, el nombre de John Lee Anderson está ligado a Latinoamérica desde hace mucho tiempo y hoy he querido invitarlo a nuestra sección Así lo veo, a propósito del panorama político electoral en Venezuela. Buenos días y bienvenido John, qué gusto conversar contigo esta mañana. Igualmente, encantado de estar con vos. Por favor. Bueno, John, ¿cómo describirías el panorama político electoral en Venezuela? ¿Percibes alguna diferencia entre este y otros procesos electorales venezolanos previos en la campaña? Aunque no he iniciado la campaña formalmente. ¿Cuáles procesos electorales? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, este procesodista creo que tanto en su aspecto coyuntural, son 25 años, si no me recuerdo, del chavismo en el poder. Algo más, desde que el chavismo empezó a incidir como un fenómeno político en el país. Y creo que hay una sensación de hastio o cansancio con un poco con el estilo, por decirlo así, del gobierno venezolano, ¿no? Y su insistencia o empecinamiento en aferrarse al poder más allá de los buenos modales, por decirlo así. Sí, es interesante que al final se ha quedado este señor con a todas luces bonachón Edmundo González, un tipo respetado, más bien diplomático que político, abuelón, como le suelen ver, ¿no? Por su edad y su forma de ser, como el contrincante del oficialismo en esta elección. Y creo que eso es lo que quizás hace que tiene una distancia, o sea, que tiene una diferencia notable a lo anterior. Los demás contiendas han sido con políticos conocidos, con un verbo bastante activista, con opositores acérrimos al gobierno, al chavismo. En este caso tenemos a alguien que tiene una forma de ser templado, un poco como los políticos de antaño, si es que se le puede llamar político. Entonces, yo sé que a mucha gente les ha despertado la esperanza de que a lo mejor Venezuela vuelve un poco a la familia de naciones ya, sin el bagaje de la retórica inflamada de los que ocupan cargos del poder, y con supuestas conjuras de traición o asesinato en contra de ellos. Y, o sea, más como una elección normal. Como, por ejemplo, érase una vez también en Estados Unidos. Ahora, para compararlo con otro país, ¿no? ¿Crees, John, que subestima el gobierno a Edmundo González, y por otra parte, la oposición, teniendo a Edmundo González como candidato, subestima al gobierno? Mira, del gobierno no se puede, creo que no se puede subestimar, ¿no? O sea, no sé si lo subestiman. O sea, creo que han llegado a este punto ante la falta de otras posibilidades, ¿no? Entonces, no es María Corina Machado, no es otro candidato o candidata del fuero político, sino es este señor, y que, por lo que se ve en los sondeos, acumula un poco las expectativas y buenas voluntades de buena parte de la población electoral venezolana. Entonces, en un mundo ideal, en la cual no vivimos, ¿no? No, en ninguna parte ya, todo sería transparente y en el día de la votación, pues, que gana el mejor votado, ¿no? Vamos a ver, o sea, de momento el gobierno ha seguido con algunas de sus acciones, digamos, característicos de detener miembros de la oposición, acusándoles de una serie de crímenes, de malactuaciones, pero, y con los candidatos anteriores y candidatas anteriores han dado un poco la apariencia de no querer realmente entrar en una contienda justa, ¿no?, sino handicapiar para utilizar, para parafrasear un término en inglés a la oposición. En este caso, la oposición ha resultado con una, con una fórmula genial. No sé si pillo, no diría que fuera pillo, sino que a lo mejor si lo ven así, pues, algunos miembros del gobierno. Pero también el gobierno venezolano está en una situación por sus negociaciones con Estados Unidos y otros en que, o sea, tienen un poco que cocinar o salir de la cocina, ¿no? Están en una situación en que han dicho ciertas cosas, han, han, han aceptado ciertos retos y compromisos, los cuales ahora sí se tienen que cumplir. O sea, al menos que inventan algo realmente descabellado en torno a este, a este señor, no veo cómo logran sacarlo del ruedo. Y en este caso, a lo mejor se tienen que caer sobre ese sable, ¿no? Ahora, más. Y perder las elecciones, que es lo que suele pasar en, en las democracias, o sea. ¿Cómo ve, John, más allá del Mundo González, a la oposición? Es decir, el Mundo González llega porque hay un endoso, por así decirlo, un trasvase de un apoyo que tiene la oposición que votó en las elecciones primarias, que le dio a María Corina Machado. Es decir, detrás de esa candidatura está el apoyo, el capital político de María Corina Machado. ¿Cómo ve la oposición en este momento? No sé qué me quiere, o sea, es una repetición de la pregunta anterior. Por eso te digo, o sea, no lo veo, o sea, no sé. Mira, yo no, yo no, estoy en Inglaterra, yo no opino en forma detallada sobre una oposición del cual, o sea, no he tenido, digamos, roce con ellos desde hace un tiempo. No he estado en Venezuela, no me gusta estar en la posición de insta-pundit, pero por eso te he hablado de la forma que he hablado. Sí, en el pasado, John, de alguna manera fuiste crítico, por así decirlo, como muchos, de que realmente la oposición no estaba verdaderamente unida. Esto ha cambiado, ¿lo ves distinto en este momento? Sí, lo veo distinto, sí, lo veo distinto. Por eso dije, o sea, la oposición al parecer ha encontrado la genialidad de unirse detrás de un solo candidato que no viene del ruedo político normal, que tiene poca oposición en el país, o sea, poco que le pueden tildar, no le pueden tildar de, qué sé yo, vendido a los yanquis, o corrupto, o magnicida, o tantas cosas, tantos vilipendios que me vienen a la mente de los ruedos anteriores. Y eso me parece, políticamente hablando, una genialidad. Entonces, la oposición siempre fue, bueno, es un cliché decir que la oposición venezolana fue su propio peor enemigo, pero así es, en muchos aspectos en el pasado. Bueno, decirlo tampoco le resta responsabilidades políticos y morales al gobierno venezolano en sus quehaceres y comportamientos de los últimos dos décadas y media. Pero sí, la oposición venezolana no ha estado a la talla de la condienda que tienen por delante. Ahora sí parece que se acerca. Sí, ¿cuál crees tú, John, que son los principales desafíos para el gobierno y la oposición de cara a este proceso electoral? Para el gobierno, respetar las normas y las, o sea, las reglas de juego aceptadas en la mayoría de los países internacionales. O sea, respetar las reglas de juego. Si es que van a unas elecciones y pierden esas elecciones, aceptar el resultado de las elecciones. O sea, no hacer un Trump. Lamentablemente, hay ejemplos en el mundo de rincones inesperados, como en Estados Unidos, que un poco minan a lo que fueron los modelos de comportamiento democrático hasta hace poco. Pero ojalá, en el caso de Venezuela, aceptan de que ya tuvieron su tiempo en el poder y es hora de reciclarse. Es hora de dejar que otros suban. Siete millones y más de venezolanos andan como almas en pena por el hemisferio. Ni hablar de muchas otras cosas que han pasado por el camino que indican de que estos tuvieron su turno y pues no les resultó de lo más bien. No les resultó. Entonces, es hora de dejar que otros suban a la terima. Yo creo que sería saludable para ellos, saludable para todos convertirse en actores democráticos legítimos o con pretensión legítima de actuación política. No simplemente clamando lo revolucionarios que son. Y para la oposición. En cuanto a la oposición, ser hábiles y mesurados en su actuación hasta el día de las elecciones para poder llegar íntegramente a la terima. Ahora, John, fíjate, bueno, tú has seguido de cerca, ya me queda poco tiempo, la política latinoamericana. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el futuro de la izquierda en América Latina? ¿Crees que la derecha pueda tener un resurgimiento significativo en la región en los próximos años? Bueno, está teniendo hasta cierto punto, ¿no? Yo, algunos expresan dudas de qué es lo que es Bukele, por ejemplo, en el sábado. Yo diría que es claramente de la derecha. Mi ley en Argentina es ultraderechista, ¿no? Quiere hasta legalizar la venta y compra de niños. O sea, es decir, el mercado libre al extremo, ¿no? Ahora, si bien hay 10 gobiernos de izquierda en el poder en Estados Unidos, perdón, en América Latina en este momento, distan mucho de lo que fueron, o sea, digamos, los gobiernos pregonados por un Fidel Castro hace años. O sea, oscilan desde un socialdemócrata en Chile, como es el de Gabriel Boric, hasta, no sé, el misticismo azteca de un AMLO. Y Lula, un pragmático que busca que su país logre un asiento en el mesa de los chicos grandes, ¿no? En el mundo, es decir, pero muy pragmático, izquierdoso, pero no demagogo, del todo. O sea, no es un Daniel Ortega que parece más bien una figura de dibujos animados mezclado con los cauchesco, ¿no? Y entonces hay de todo, hay de todo ahí. De momento, yo diría que la izquierda retórica, beligerante, pseudo-revolucionario, ya ha tenido su día. Hay todavía algunos en el poder, pero en realidad han fracasado. Y vemos guiños, como en el caso de Gabriel Boric, e inclusive Lula, la posibilidad de que una nueva izquierda surge, ¿no? Una izquierda más templada, más pragmática. Pero la derecha viene con fuerza. Y esto lo vemos no solamente en América Latina, sino en Estados Unidos y Europa. Hay una inclinación hacia el simplismo, hacia la reacción, hacia la mano dura, ante la inseguridad, ante la vida cada vez más compleja. Buscan soluciones inmediatistas y blancos y negros. Y eso siempre hace que la gente buscan la derecha. Entonces, yo diría que la región está en jaque ahorita. Como te digo, yo veo guiños todavía de una posibilidad democrática. Y lo veo en algunos pocos líderes, pero está ahí. Quizás sea la nueva generación, ojalá. Pero de momento, sí, hay un transaccionalismo también. Bien, un poco disparado por los aires de guerra fría que se está dando entre los países grandes como China y Estados Unidos. Entonces, es difícil de precisar, pero diría que hay más bien una... Los nuevos revolucionarios, en realidad, son reaccionarios, que es un poco un Javier Milley. Inclusive en la Ibukele. Usted ha escrito y hizo, de hecho, un perfil sobre Chávez. Conoció al presidente Maduro también. Conoce de cerca todo lo que ha ocurrido en Venezuela en este último tiempo. Entiendo que ahorita está en Londres. Su última vez fue aquí en el 2019, ¿correcto? Creo que sí, sí. 2019. Justo antes de la pandemia, sí. Anduve con Juan Guaidó. Ha analizado, y también ha escrito un perfil sobre, escribió en su momento un perfil sobre Juan Guaidó. Ha analizado, tenido la oportunidad de analizar el perfil de María Corina Machado. ¿Es Edmundo González mejor candidato que María Corina Machado? Mira, yo no conozco a la señora Machado. O sea, no la conozco. O sea, entonces, sería irrespetuoso e impetuoso también que yo lo digo así. No, no me consta. No conozco tampoco al señor González. Ojalá, pues, tenga la oportunidad de volver a visitar a Venezuela pronto y conocerlos ambos en persona. Luego de encontrarlos, sería capaz yo de opinar, pero hasta entonces no. Bueno, te esperamos, John, si vas a hacer la cobertura de las elecciones en Venezuela, el 28 de julio. Lo estoy considerando, vamos a ver. Gracias, John, por la entrevista. Así ha sido la manera como he conversado con John Leanderson en nuestra sección Así lo veo, sobre su percepción del panorama político electoral venezolano. 7 y 28, hacemos una pausa. Ya volvemos. Esto fue.